¿Qué es la educación sexual? Que se despenalice, es decir, que se saque del código penal como un delito y por otro lado planteamos que se legalice. ¿Qué significa legalizar? Que se pueda realizar también en los hospitales públicos porque fíjate que hoy es una paradoja. Esta práctica se hace en las clínicas privadas muy caras, se hace en las obras sociales de modo también clandestino y no se hace en los hospitales públicos. Por lo tanto nosotros consideramos que todo el sistema de salud, incluidos los hospitales públicos, deberían, deben llevar adelante esta práctica para que todas las mujeres tengan las mismas posibilidades. Este proyecto plantea hasta las 12 semanas de gestación y en casos superiores, bueno, con casos particulares y bueno, con autorizaciones distintas, pero hasta las 12 semanas de gestación con la autorización de la mujer y obviamente del médico que va a realizar la práctica. Lo que plantea también el proyecto de ley es que con solo la autorización de los padres o tutores o de la mujer se puede hacer un aborto y con el hospital que autoricen obviamente y no es necesario judicializar el tema con lo que significa judicializar, tener que ir a la justicia, al manoseo para la mujer que está sufriendo eso. Así que me parece que el proyecto de ley que está presentado en el Congreso avanza en un montón de derechos y avanza en las garantías de que esos derechos se cumplen y que no sean violados realmente y que es una necesidad que salga rápidamente para terminar con esta situación. Además de esta legalización plantea que hasta la semana 12 todas las mujeres en cualquier caso pueden acceder a esta práctica en cualquier sistema de salud, en todo el sistema de salud. En hospitales públicos, en las obras sociales y en las clínicas privadas. A partir de la semana 12 solo en algunos casos, cuando corre riesgo la vida de la mujer o cuando hay una enencefalia, cuando hay alguna situación de estas características o una violación, creemos que después de la semana 12 también puede ser permitido. Pero nosotros consideramos que hasta la semana 12 y eso es el acuerdo más generalizado al que hemos llegado entre todas las organizaciones y legisladores. La Argentina, esta es una deuda que tiene pendiente, tiene una ley desde el 2006, pero todavía no se implementa, se implementa en algunos países, en algunas provincias, los materiales fueron desarrollados años después, o sea, todavía eso es bastante incipiente. Digo, esta idea de que el aborto va a desaparecer es una idea ficticia. Ahora, uno esperaría que haya que recurrir cada vez menos al aborto. Y en este sentido, cuando uno mira los países que menores tasas de aborto tienen, son países que tienen tres condiciones, educación sexual integral. Cuando se debatió acá este tema, ¿quiénes iban a participar en los contenidos? Bueno, bueno, participaban los docentes, los no docentes, los exalumnos y no participaban los padres. Entonces, me parece que los padres tenemos, como tenemos la patria potesta, tenemos también derecho a participar en los contenidos educativos de la educación sexual. Nos tiene que preocupar también, pero nos tiene que preocupar las personas que piensan de una forma, que no comparten los contenidos de esa educación sexual porque va en contra de sus principios y sus valores y que el Estado se las impone sin participación de los padres. Educación en sexualidad, en realidad, desde, digamos, momentos muy tempranos del desarrollo y de la vida de las personas. La otra es acceso universal a los métodos anticonceptivos, a la amplia gama de métodos, para que las mujeres y los varones puedan optar en distintos momentos, por distintos métodos, si así lo quieren, poder usar métodos temporales cuando quieran, poder apelar a un método definitivo cuando así lo quieran. Y finalmente, el aborto legal. Esas tres condiciones son las que hacen que la interrupción del embarazo de forma voluntaria tenga las menores consecuencias posibles y además sea una práctica poco frecuente. Si vamos a hablar de educación sexual, tenemos que hablar del acto sexual, pero también tenemos que hablar de un montón de cosas. Tenemos que hablar del valor de la familia, del valor de la relación entre varón y mujer, del valor del matrimonio, del valor de cómo la sociedad tiene que acompañar todo esto. No solamente cómo ponerse un preservativo en la educación sexual, porque eso no necesitas una materia de colegio para explicarlo. Es decir, me parece que eso es mucho más complejo el tema de la educación sexual. Tiene que ver, pero no es solamente para evitar llegar al embarazo en la educación sexual. Es una educación que eduque la sexualidad. La sexualidad es una expresión de la persona muy compleja, muy integral, que no implica solo lo biológico, no implica solo lo genital. Y educar eso también tiene que ser igual de complejo. Nuestro proyecto es un proyecto muy simple, hay pocos artículos, que sí plantea la necesidad de que la mujer tenga una atención en la decisión, en la práctica en sí, en el momento, y también, por supuesto, en el momento posterior. Nosotros creemos que, por supuesto, después de su reglamentación, esta ley debería contemplar un montón de aspectos, no solamente psicológicos, sino incluso hasta los métodos, las formas, las formas más seguras, menos cruentas. O sea, un montón de cuestiones que hacen a una implementación posterior. Creemos que el debate hoy está puesto, fundamentalmente, en resolver la legalización de una práctica que, de este modo, digamos, se sigue haciendo y genera problemas. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Me parece que esos son los tres pilares básicos. Me parece que llevar una buena política, que el Estado no puede estar más ausente en este tema, que tiene que haber una buena política de Estado donde, realmente, la educación sexual, los anticonceptivos llegan a todos, a todas las mujeres y hombres de nuestro país y sin impedimento. Sin embargo, como decíamos al comienzo del programa, seguimos escuchando posturas a favor y en contra de estos posibles cambios y de los caminos que deberían abordarse de aquí en adelante. Más allá de los fanatismos que hay que dejar de lado, hay personas que están muriendo. Y ese, creemos que es el eje de la cuestión. Tiene que haber una política pública del Estado que tienda a solucionar este problema. No solamente a través de la despenalización del aborto, sino a través del fomento de la educación sexual, de las políticas integrales de salud sexual y reproductiva, la distribución de anticonceptivos, anticoncepción de emergencia. Y en este sentido, que el Congreso hoy esté discutiendo este tema, esté tratando este tema, es un avance importantísimo en nuestro país en materia de garantizar el efectivo goce de derechos por parte de las mujeres argentinas. Yo creo que la idea de que la legalización va a abrir, así a que las mujeres abortemos en masa, es justamente una falacia. Yo creo que lo que la legalización hace es poner en igualdad de condiciones a todas las mujeres y en proveer la seguridad para que si una mujer quiere interrumpir un embarazo, lo haga. Ahora, no va a haber más mujeres que aborten por esa razón. Las mujeres que entienden por sus concepciones morales o religiosas que interrumpir un embarazo no está bien, no lo van a hacer. La ley no obliga. La ley permite que eso se haga cuando hay un grupo de la ciudadanía que lo quiere hacer. Y yo creo que con la legalización se podría mejorar el hecho de que uno no tenga tanto miedo y no se tenga que exponer a ir a un lugar que no sabés si vas a salir bien. Quizás con la legalización uno se lo puede hacer en un hospital, que sabés que hay profesionales que te pueden atender y que pueden estar y saben darte respuesta. En cambio, vos cuando te sometés a un lugar ilegal, no sabés. No sabés quién está del otro lado, no sabés a quién le estás entregando tu cuerpo, por decirlo de alguna manera. Y no sabés si tiene los medios necesarios por si llega a pasar algo en el medio de la intervención como para poder salvarte la vida. Quizás pueda modificarse un poco el pensamiento, ese tabú que hay respecto del aborto. Pero, si bien van a seguir estando las posturas a favor y en contra, como pasa con todo tema, creo que se va a poder un poco naturalizar un poco más y no tomarlo como una cosa, digamos, errónea, fatal, sino como que se va a poder hablar más tranquilo y uno no va a tener tanto miedo o vergüenza en sus casos de hablar del tema y poder tener gente que te acompañe en la decisión. Nosotros no tenemos que estar pensando en matar. No, tenemos que estar pensando en ayudar, en dar las condiciones necesarias para que además una madre pueda tomar la decisión con libertad. Porque por ahí una mamá decide abortar porque no tiene con querer de comer a su hijo. O ni siquiera tiene para comer ella o sus hermanitos. Entonces hay que ver por qué se toma esta decisión. Entonces el Estado tiene que salir a abrazar, a apoyar, a dar el afecto y si la mamá no quiere criar a su niñito, bueno, perfecto, tenemos que también avanzar en la modificación de la ley de adopción. Si bien las voces que se escuchan son muchas veces voces del disenso, voces de la condena, voces de una profunda estigmatización de las mujeres y de los médicos y médicas que están dispuestos a interrumpir un embarazo en las condiciones que marca la ley, creo que también hay que escuchar a las otras voces, ¿no? A veces a esta mayoría silenciosa, a las voces que hoy firman la solicitada que salió en los diarios pidiendo el tratamiento del proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados. De eso se trata la democracia, de que todos estemos en las mismas condiciones. Aumenta el número de abortos en la legalidad y eso está comprobado. No se disminuyen las muertes maternas por la legalización del aborto, también está comprobado. El aborto no tiene ventajas, eso es un mito que hay que sacar, no tiene ninguna ventaja. Puede parecer ventaja, pero cuando uno estudia la cosa a fondo y oye testimonios de gente que ha abortado y ve los países que han solucionado sus problemas sin recurrir al aborto, uno dice, bueno, el aborto no es una solución de ninguna manera. Vos me decís, ¿no cambia nada? Sí, sí, la legalización del aborto en una sociedad cambia mucho, cambia muchas cosas. Legalizar el aborto no significa que las mujeres vamos a ir masivamente a abortar, sino significa poner una realidad o tratar de solucionar una realidad, que son estos 600.000 abortos que se producen en nuestro país, y darle las herramientas a las mujeres desde el Estado para acceder a un aborto seguro y no morir en el intento. Y primero que eso me parece que es dar las condiciones para que una pueda decir que la única manera de tener esas condiciones es cuando uno está informado y tiene acceso a los métodos anticonceptivos para no quedar embarazado. Llegamos al final del programa del día de hoy. Acordate que podés volver a ver el programa ingresando a nuestra página web www.enestatv.com.ar También podés comunicarte con nosotros escribiéndonos a producción arrobaenestatv.com.ar o agregando a Nación Sonámbula en tu Facebook. Gracias por tu compañía. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días en una nueva emisión de Nación Sonámbula. ¡Sin justicia no hay nada, no hay demostración, no hay paz, no hay paz! ¡Creamos que la justicia alguna vez tiene que llegar!